¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están amigos de Facebook? Amigos, le acaba de salir VAR a una niña llamada Lin. Saluda, saluda Lin, saluda. Ahí está saludando. Con dos monedas, muchachos. Dos monedas. A ver, vamos a pasarlo para que siga jugando. Vamos a pasarlo para que siga jugando. A ver, mete. Juega, juégale. A ver, veamos cómo le juega. Nadie le mete la mano. Oye, no. No. Buena, vamos. Primer tiro, señores. Niña, le sale VAR en la maquinita. Nada por ahí. Vamos Lin, vamos. Todos confiamos en Lin, todos confiamos en Lin. Buena Lin. Ah, no. Ah, bueno, bueno. Cobra, cobra aquí Lin. Bueno, ya sigue jugándole, sigue jugándole. Que tiene 48. Bueno, vamos, síguele, síguele Lin, síguele. Yo le había regalado dos monedas a esta niña y nos sale con un VAR, amigos. Qué buena jugadora tenemos aquí. Sí, le sale VAR. Vamos a cambiar 20 centavos por acá. Sigue, sigue Lin, síguele. Cobra, cobra. Que vaya cobrando lo que va ganando. Inicio, quiere seguir jugando. A ver, dejemos lo que sigue jugando. Aplasta, aplasta nomás. A todas, Lin, apuéstale, Lin. Uy, viste, man. Para acá, para acá. Para acá. Imagínense que le salga un buen premio. A ver, vamos. Viste. Nada. Te quedan 36 créditos, Lin. Como lo que se moloca. Como lo que se moloca. Una nomás, Lin. Una nomás. No apuestes de tanto, Lin, que vas a perder. Tienes que ganar. Una cada una, una. Así, así. Ok, veamos si con una cada una es capaz de ganar. Niño. Ok, 10. Lin, ¿los cobras o qué? Uy, sin querer le puso 9 a la manzana. No, es que. 9 a la manzana. A ver, síguele, síguele. Ya la manzana ya le puse. No, no, ya no juegue. Juega eso. A ver, veamos si le sale. Se ganaría 45. Dios, hubiera ganado. Casito. Puede ser la todita. Venga, no. No, está bien. Vamos, 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 Lin. Vamos, todos confiamos en ti. Casi, casi, casi. Por acá también tenemos otro bebé jugando, vea. Yo sí sé. ¿Por qué me aplastaste? Eso. Grítale. No se ha metido, muchachos. Déjale que ella juegue. Es su plata. Casi, muchachos. Solo una. Me queda una. Te quedan ocho. Ocho. Eso. Ok, dale, dale. Vamos, vamos, Lin. Todos, Lin. Apoyen a Lin, muchachos. 20, Lin, 20. Pásala, pásala. Eso. Ahí anda metiendo poquito a poquito nomás. Una. Uy, muchachos. ¿Ustedes creen que esta niña sea capaz de recuperar los 50? Ya tiene 20, ya tiene 20. Solo le faltan 30. Y prácticamente no invirtió nada porque yo le regalé los 10 centavos. Y le salió bar y bueno, quiso seguir jugando. Así que le hice un videíto. Aquí está. Ya, está y no más dice. Vamos a ver qué tal le va. Nada por aquí. Bien, 10. Lin la mejor jugadora. Tengo crédito. Sí, no, no. Tienes que meter monedas ahorita. Yo te ayudo a meter, Lin, para que metas rápido. A ver. Sí, ya. ¿Cuánto quieres que meta? 25 nomás. 25 nomás. 25 nomás. Vamos a ver qué tal le va a Lin. Se llama Lin, nuestra mejor jugadora de esta hora. Vamos a meter 25, aunque no sé si tenga las 25. Por acá hay un niño llorando también. Pero es cumpleañero, muchachos. Es el cumpleañero del día. 21, 22, 23. 22 tienes. Ahí tienes 23. Déjala que ella le dé como quiera para que si pierda no hierro. Uy, dos, dos, ok. No me gusta. No me gusta. Dale, dale, Lin, dale. Confiamos en ti. Lin, ¿cuántos años tienes? 5. 5, ya. Tienes 5 años. Bien, Lin, 10. Dime que no te estoy ganando. Tienes crédito, sigue jugando, sigue jugando, que tienes crédito. Sí, tienes 10. A veces tienes, me la aplasta. ¿Cuánto tengo? 10. 10. Ya aplastando una toda y una de otra. Vamos, 9, ocupó 9. 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 ¿Cuánto te cambio? Cambio es un dolarito. Un dolarito, ya te cambio. Esperamos un ratito. Vamos, muchachos, vamos, vamos, vamos viendo cómo. Vamos, Lin, todos confiamos en ti. Ni siquiera confías en mí. Yo sí confío en ti, Lin. ¿Cómo no voy a confiar en la mejor jugadora? Le apostaste 3 al bar sin querer. Imagínense que le salga bar. Estarían 300, pero si fueran 50, 150. No, 4 al bar. Falta una. Buena. Buena. ¿Te viste? Aquí va a juntarle a mucho. Oye. Uy, Casito. Casito le sale bar por 5 a Lin. Ahí se dejaba la maquinita sin nada. ¿Te tengo que dar 9? Sí, un crédito. Déjala, déjala. No le metan mano, no le metan mano. Déjala que solo ya juegue. A ver, Lin, ¿yo te ayudo a poner esto? Ya. Ya, a ver, vamos a ayudarle a poner esto. Coges esa, cógesa de ahí que se cayó. Tres, cuatro. Anda aplastando, anda aplastando. Dale, Lin, empiésala. Vamos, Lin, vamos, Lin. Todos confiamos en ti. Buena, Lin, buena. ¿Sí ven que yo estoy en crédito? No, no, ninguno. Porque los cobraste. A ver, dame para yo meterlo. Sí, yo soy más rápido. A ver, Lin, vamos a ver qué tal le va a nuestra amiga Lin Char. Siete, siete, siete. Eran siete. Dale, Lin, dale. La naranja para que le dé 30. Buena. Bien, naranja por 45. Buenísimo. ¡Cuarenta y cinco! Eso. Me cagó por cinco. Esperen, esperen, esperen. Cuidado que se están quedando por acá. Muy bien, no, mira. Esperen, esperen. Nadie toque, nadie toque, nadie toque, muchachos. No toquen, no toquen, no toquen, no toquen, no toquen. Se quedaron ahí. Esperen, esperen, tranquilidad, tranquilidad, todo. ¡Ay, no, mi platita! 45 se ganó, Lin, ahorita. Sí, porque el 7-7. Le salió... Ya mismo te sacamos eso. Bueno, amigos, vamos a darle el último tiro. A ver, no, nadie meta mano, nadie meta mano. ¿Cuántos pongo, Lin? 28 con 45. 28 con 45, chul. Pero no sé, no sé qué número sería ese. Esta es la mejor jugadora, muchachos. Le salió a dar 50 y aparte... Lin, haz un solo tiro, haz un solo tiro. ¿De cuánto? ¿De 20? Sí, ya. Ya, a ver, aplasta, 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 aplasta. Aplasta como loco ahorita. No le pones ni loco, como loco. Puedes darle dos a todas. Dale, Lin, dale, dale, dale. Vamos, último tiro, muchachos. Bueno, amigos, si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse para seguir viendo a las mejores jugadoras. Y hasta la próxima, amigos. Chau, chau.